niña tú como me vas a poner a cuidarse maniquí se convierte en que no te tiene que tener cuidado convierte en todo no te demores tenia que tener cuidado suspirar esto oye pero tú si eres confianza te voy a hacer el favor pero no te demores que yo también tengo que hacer unos minutos más tarde se convierte en que usted tiene que tener cuidado porque la semana santa y la cosa se convierte en todo no te demores no te demores ay 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 ady Tenía que tener cuidado Ahora como vamos a Ay no, pero esta mujer está loca Ay Ay Dime Si amiga es que tengo parcial y voy tarde Mira a ella aquí un momentico Porque tengo que ir con un carro Amiga no es que no tengo tiempo Amiga no tengo tiempo Y ahora yo encanta con esta vaina Vale No traje ni el celular Unos minutos más tarde Y ahora yo como hago Amiga yo me voy Que me tengo que yo no tengo tiempo Amiga bueno te quedas parado un taxi Una vaina no sé Amiga es que no tengo tiempo Mira yo tengo el tiempo contado Mira no te puedo ayudar Lo que pasa es que yo tengo que llevarla para el almacén Porque ella es la que me va a modelar la ropa Tú tienes que tener como que paciencia Ven acá pero yo no te entiendo Donde me dijiste y que se convierte Como así Ella se convierte cada dos minutos Tienes que tener cuidado Ay mira la moto Pero te voy a preguntar Amiga pero esperate ahí No me dejes aquí Ay Dios mío Y esto que pasó aquí Anda y esto que pasó Este es el mismo maniquí que la muchacha me dejó Amiga mira esa vaina como está No amiga yo me tengo que ir Yo no sé que brujería le habrá echado Cierra los ojos para que Para que ella vuelva a regresar Amiga suspira eres tú Suspira eres tú Que real va a ser eso amiga Eso no es real No 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 Tú eres bruja amiga Tú eres bruja Tú eres bruja Yo me voy de aquí No yo me voy